Ella me dice, papi tú estás loco, nos conocimos bailando, nos pegamos poco a poco Estudando reggaeton, estoy dándoles a ojo, medio al sistema, pégate, 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 pégate Pégate, 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 pégate 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 Vaya, loca, tú tienes tremenda nota Cuando yo le mordí el labio genial, le cedé en la boca Toda la noche los champanos ya descorcha Millonario los controla y los after descontrola Y la matita, pégate, 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 pégate 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 Pégate